Salvador Vidales es ya de manera oficial el nuevo hermano mayor de la Hermandad del Cristo, del Perdón y de la Veracruz tras la toma de posesión de cargos de los nuevos miembros de la Junta Directiva de este colectivo que tuvo lugar el pasado sábado tras la Eucaristía en la Iglesia de San Juan. La Junta, que se hace cargo de la Hermandad, afronta esta responsabilidad con gran ilusión y con la intención de abrir las puertas de la Hermandad a todos los hermanos. La verdad, muy emocionado, porque yo entré en esta hermandad muy pequeña, con la edad de 10 años, y la verdad es que estamos emocionados, porque hemos sido un equipo joven, con ganas de trabajar y entre todos iremos siguiendo lo que nos dejaron los mayores, a ver cómo lo vamos llevando. Nosotros tenemos muchos proyectos que son bastante ilusionantes, ya iremos poco a poco cuadrando, porque todavía, claro, que hagamos de entrar y nos estamos situando, pero vamos, la verdad es que tenemos muchas ilusiones y somos un grupo bastante amplio, con gente que hemos contrastado la antigüedad de algunos, con gente nueva que ha entrado, y desde aquí aprovecho para que todos los hermanos, la hermandad tiene las puertas abiertas para todos los hermanos, y nuevos que vengan, y antiguos que a lo mejor, por varias razones, a lo mejor se haya encontrado un poco apartado de la hermandad, que tiene la puerta abierta y pueden hablar conmigo o con cualquier miembro de la Junta, que están en su casa. Desde el Ayuntamiento de Coín se quiso arropar a esta nueva Junta directiva y se confía en que la hermandad recupere la tranquilidad con esta renovación de los cargos directivos y con las propuestas que han presentado para esta nueva etapa que ahora comienza. Hoy han tomado posesión oficial de su cargo, el hermano mayor, Salvador Vidales, y toda su Junta de Gobierno, y por lo tanto felicitarles y desearles lo mejor, lo mejor en el futuro, y desearles naturalmente que vuelva la serenidad y el sosiego a esta hermandad que ha pasado por unos momentos realmente difíciles. Yo creo que es importante cuando hay personas que forman parte de un colectivo, bien sea una hermandad, una cofradía o cualquier otra asociación o colectivo, deben siempre mirar por el bien común y deben mirar siempre por la sociedad en la que se incardina. En este caso y en este punto yo creo que la nueva Junta directiva, superando esas adversidades que, como he dicho anteriormente, ha habido en las últimas fechas, pues se han conjurado, se han unido y parece ser que es una Junta que sale del consenso, que sale del acuerdo de todos los hermanos y que por lo tanto van a trabajar por la hermandad, haciendo hermandad como su propio nombre indica.